Estamos de vuelta con Juan Ignacio Hernández, presidente del VIDEZAVAL. Bueno, hemos hablado de la buena temporada que han hecho, han terminado novenos con asterisco, que leí yo en los resultados con asterisco. Sí, ahora si quieres te explico el asterisco. Con asterisco. Eso ha sido otra cuestión. ¿Qué ha pasado? Pues pasó que en la primera jornada, supuestamente, porque está todavía subyúdice, supuestamente cometimos una alineación indebida. Entonces, eso nos suponía 16 puntos de sanción, pero la Federación Española nos mandó el expediente de una forma inadecuada y cuando recibimos el expediente, el mismo día recibimos la sanción. Con lo cual, lo hemos recurrido. En primera instancia, digamosle, como suspensión, nos dieron la suspensión cautelar a falta de, bueno, teníamos que competir el sábado y nos la dieron el viernes, con lo cual hubo un movimiento ahí de clubs, que unos tenían que competir en un lado o en otro tal, y al final está todavía pendiente de ese... O sea, que todavía no se ha resuelto. No, pero bueno, visto los resultados que hay ahora, nosotros hemos acabado novenos con 13 puntos, el décimo tiene 11, en caso de que no nos dieran la razón, nos quitarían un punto, tendríamos 12 y seguiríamos siendo novenos. Y seguirían, bueno, entonces no hay variación. No hay variación. Ahí no varía, ¿no? No cambia. Bueno, ¿qué le pedirías de cara a 40 aniversario, que es un número redondo, el día de zábal en la temporada que viene, pero qué le pedirías al Ayuntamiento de Durango? Pues un poco de comprensión y equidad, sin más. Ser todos iguales, todos los que en Durango hacemos deporte, en función de lo que ellos consideren, pues tener una subvención a modo del movimiento que tenemos y del nivel que tenemos. Se lo he dicho más veces, cuando hemos estado sentados, yo considero que hacer un baremo que encuadre a todos los clubs, siendo clubs diferentes, es complicado, que el primer año seguramente no será el más idóneo, pero es una forma de empezar, y que todo el mundo entre en la misma dinámica para que todos podamos optar a una subvención digna. Porque al final nosotros, no sé, es que al final cuando se lo planteas a la gente, la gente no se lo cree. No se cree que un club como el nuestro tenga 1.500 euros de subvención para funcionamiento, aparte de alguna actividad que también podamos tener que nos dé subvención. No sé, yo creo que cualquiera que sabe el movimiento que tenemos, vamos, 1.500 euros nos llega para un autobús, y no muy lejos, y no muy lejos. Antes te iba a preguntar, ¿os sentís reconocidos? No, no, no. No, ni ahora ni desde hace mucho tiempo, ni ahora ni desde hace mucho tiempo, porque al final, hombre, nosotros, el atletismo es un deporte muy igualitario, quizá, no sé, de los más igualitarios que hay. Yo tengo ya 50 y algo años y siempre, para mí el atletismo ha sido masculino y femenino, siempre, igual, ni con ninguna diferencia, las diferencias que había muy pequeñas se han limado completamente, las pruebas ya son las mismas, se disputan todos los campeonatos en las mismas sedes y al mismo momento, con el mismo público, con la misma televisión, como muy pocos deportes, y el atletismo es muy igualitario. Pero, bueno, pues al final, yo no quiero pensar que, por ser el equipo femenino, el destacado nuestro, sea el que tenga, el que no tenga ese reconocimiento. Espero que no sea así. Pero, bueno, al final, nosotros peleamos, somos un club integral, completo, tenemos chicos también, pero, históricamente, han sido las chicas las que han tenido mejores resultados, y, bueno, pues al final, esto es como cuando uno empieza a trabajar, pues ha estudiado una carrera, pero luego, por lo que sea, encuentra un trabajo en otra cosa, y le gusta, y sigue, y ahí está, ¿no? Pues nosotros estamos con las chicas y, además, pues encantados. ¿Por parte de quién no te sientes reconocido? ¿Instituciones? Hombre, sobre todo el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento. El ayuntamiento de Durango, ¿no te reconocen o no os reconocen como crees tú que os debieran de reconocer? Sí, desde que, yo desde que estoy en la última etapa de presidente, cuando hemos tocado la puerta del ayuntamiento ya hace cuatro años, no hemos tenido la comprensión que deberíamos tener. Yo creo que, hombre, todo el mundo, o sea, también es cierto que a nadie le vas a dar nada si no lo pide, pero lo hemos pedido ya hace cuatro años y todavía no tenemos esa consideración. Y al final, está claro que la comprensión es importante, pero al final las facturas se pagan con dinero y al final el conseguir resultados los estamos consiguiendo incluso a pesar de no tener el apoyo económico del ayuntamiento. Entonces, bueno, consideramos que en Durango todo el mundo tiene que tener el mismo apoyo de su ayuntamiento. Entonces, es así. Como colaboradores, que ahí veo a de W, grandes profesionales, que trabajan con nosotros y con las webs que tenemos. Pero bueno, tenéis más también, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? Equidom también, también colabora con nosotros bastante la Asociación de Comerciantes. Bueno, tenemos patrocinadores que, bueno, que en esta época de crisis que hemos tenido, pues es complicado ir a tocar puertas. Empezaremos ahora a tocar puertas, volveremos un poco a tocar esas puertas y a ver si tenemos un poco más de apoyo también. Pero al final yo entiendo que son cosas diferentes. Tenemos que tener apoyos, y los tenemos, y los tenemos. Tenemos nuestra escuela de atletismo que nos da unos ingresos y al final tenemos nuestros patrocinadores. Pero yo creo que el apoyo del ayuntamiento tarde o temprano tiene que llegar, tiene que llegar. Yo creo que cualquiera que se lo plantee, si coge los números, las cifras, el movimiento, la trayectoria, al final tenemos que tener un apoyo mayor. Y esa es un poco nuestra reivindicación que hacemos aquí y que queremos insistir y seguiremos insistiendo. Pues esperemos que sirva, que ese mensaje llegue al ayuntamiento de Durango y que den una solución, por lo menos de cara al año que viene, 40 aniversarios, y pretendéis hacer más cosas, más cosas más visibles, ser más visibles por ese aniversario, pues tendrán que aumentar. En ese caso sí que nos han dicho que presentemos un proyecto y que lo valorarán. Esperemos que empiece ahí una senda de colaboración y que podamos empezar a... Porque al final nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por nuestro deporte y lógicamente por Durango, que es donde estamos. Exactamente. Eso nos quita a que habéis terminado novenos en un fantástico puesto en esa primera división. Con el ansia del año que viene estaría fenomenal, 40 aniversario y ascender. Esa es la idea, esa es la idea. La división de honor estaría muy bien. Lo tenemos pensado y así queremos hacerlo. Luego al final esto es como todo, también hay que poner los medios y luego también hay que responder un poco, porque al final compites con otros clubs que también se pueden reforzar, que pueden tener... Pero bueno, nosotros hace tres años ascendimos y yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer para poder ascender y vamos a intentar conseguirlo, a ver si podemos hacerlo. Bueno, pues por Sorionac, por esos resultados, por esos logros, a seguir luchando y el mensaje que ha lanzado aquí, pues a ver si tiene... Ahora viene la... Esperemos que vengan las medallas individuales. Ya desde el próximo... También es verdad, claro. Desde este próximo fin de semana en Málaga, que tenemos una buena opción de medalla. A ver qué tal. Esperemos que... Seguro que sí. Esperemos que sí. Seguro que sí. Seguro que la semana que viene me cuentas y... Sería una sorpresa no conseguirla. Exacto. Seguro que la semana que viene me cuentas y seguro que hay varias medallas, seguro. Seguro. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un placer. Cuando quieras. Vale. Nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Es Crédicas Cogustioy. ¡Gracias! ¡Gracias!